Hola, buenas tardes. Yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bo. Este vídeo es una segunda parte o un anexo del vídeo de literatura rusa, que los voy a poner uno enlazado con el otro. Como dije en ese primer vídeo, se me cortó la grabación a los 30 minutos, que es lo que tiene mi cámara ahora mismo. Y dije, bueno, pues si no llego a contar todo lo que quiero contar, pues hago un segundo vídeo y quedo enlazado. Y si alguien llega hasta aquí, pues estupendo. Cuando acabé ese vídeo, estaba hablando de algún libro de la literatura rusa que me gustaría leer y hablé de una tetralogía de Solohop. Solohop se llama de nombre, que no me acuerdo del otro día, Mikhail Solohop. Y su novela, la más recordada, es El don apacible, que estuvo, dije, en Alba, pero no está en Alba. Estaba en Alianza, creo que también la he visto en RBA, y ahora mismo diría que está descatalogada. Pero quizá buscando de segunda mano se pueda encontrar. He tenido curiosidad por este libro, porque creo que Solohop, aunque el libro dicen que es bueno, le acusaron más de una vez de ser el escritor del régimen del estalinismo. Es decir, mientras había otros escritores que tuvieron problemas, como Wilkakov, que los desterraban, los encarcelaban, los fusilaban. Pues Solohop parece ser, pero no lo tengo muy claro. Tendría que investigar más esta historia, que era el autor que estaba más apegado al régimen soviético en aquel momento. Quizá el don apacible sea un libro interesante. Cuando grabé esto la semana pasada, aunque me dais con la misma camisa, estoy grabando esta segunda parte, han pasado por lo menos siete días, pero si me veis algo diferente el pelo o lo que sea, pues es que no están grabados seguidos. Puse en Facebook el comentario de la foto de los libros que había hecho de literatura rusa y puse algo así como, ¿qué tal para mi canal si hago un especial de literatura rusa? Y claro, en ese momento parecía que lo iba a hacer, pero realmente ya lo había hecho. Y en los comentarios la gente me empezó a decir, pues mete a tal autor, mete a tal. Y dije, pues si es que me están diciendo algunos que ya he hecho el vídeo y este no ha entrado. Y el primer comentarista, por ejemplo, que se llama Mauro Barea, si no recuerdo mal, me dijo, tienes que meter a Ana Atmatova. Y yo dije, ahí va, pues este, desde luego, esta mujer no la he metido. Y luego, pensándolo un poco más, dije, pero si esta escritora sí la he leído yo. Busqué mis estanterías, no en las de prosa, sino en las de poesía, y sí que había leído poemas de Ana Atmatova, como me decía este señor, Mauro Barea, al que le mando un saludo. Y bueno, pues me ha hecho coger este libro cortito de Mondador y de los años 90 de la estantería. Ana Atmatova, bueno, una de las características que tiene es que estaba casada con otro poeta que se llamaba Gumilet, que fue detenido, acusado de anti-stalinista y fue fusilado. Luego después, en el 38, a su hijo también fue encarcelado. Y durante meses, Ana Atmatova iba todos los días a la prisión para ver si conseguía información sobre él. Y esto estuvo haciéndolo durante año y medio, 17 meses. Y de aquí nace uno de sus poemas más famosos, que se llama Requiem. Bueno, he estado ojeando un poquito el libro porque realmente lo leí como hace más de 25 años y es que no me acordaba de nada o de casi nada. Y he encontrado un poema, por ejemplo, que está dedicado a Mijael Bulgakov. Bulgakov, ya hablé en el otro vídeo, de él, que era el escritor del Maestro y Margarita. Creo que también fue, además, secretario de Leo Topstoy. Bulgakov fue enviado al exilio porque le gustaban las obras de teatro que hacía a Stalin y no le quiso fusilar. Pero bueno, lo envió como una ciudad de provincias a encargarse del teatro de allí y escribió el Maestro y Margarita. Pero desde luego, claro, no se podía publicar en el país, lo fue sacando del país. Y bueno, es una historia trágica como la de Ana Atmatova. Dice así el poema, en memoria de M.A. Bulgakov. En vez de rosas funerarias traje esto para ti, en vez del mecido incienso. Tú viviste severo y llegaste hasta el fin con admirable desprecio. Bebiste vino, bromeaste tal ninguno, en las sofocantes paredes te asfixiabas, dejabas entrar al huésped inoportuno y con él cara a cara te quedabas. Y no existe si todo se calla sobre tu vida afligida ideal. Solo tal una flauta mi voz se halla sobre tu silencioso funeral. ¿Quién se atreve a creer que yo alocada, yo plañidera de los días perdidos, yo tizón en llama de morada, de todo extraviada, todo a olvido, tengo que recordar aquel de fuerza lleno y claros proyectos, que en voluntad tenía, el que ayer conmigo hablaba sereno, disimulando el sufrir de agonía. Vale, pues este es uno de los poemas del libro de Ana Atmatova. También alguien me dijo, pues que tendría que haber hablado en este vídeo, que ya estaba grabado, del escritor Alessander Sorsenitsche. Y dije, iba, qué pena que se me haya quedado sin comentar este libro, Un día en la vida de Iván Denisovic, que realmente me gusta mucho. Sorsenitsche es un escritor ya del siglo XX, que combatió la Segunda Guerra Mundial, que luego sufrió prisión por también considerarle anti-stalinista. Y este libro, Un día en la vida de Iván Denisovic, trata de un hombre corriente, que si no recuerdo mal, era un zapatero, que combate la Segunda Guerra Mundial, que hay prisionero de los nazis. Y cuando es liberado y vuelve a su casa, a Rusia, pues las autoridades consideran que como ha sido prisionero de los nazis, no ha luchado como ruso lo suficiente, o que le pueden haber aleccionado en cosas anticomunistas. Entonces acaba en Siberia. Esto lo cuenta como en sus recuerdos, la novela, Un día en la vida de Iván Denisovic, pues como su propio título indica, refleja ese día de este personaje en una prisión de Siberia. La trama, si no recuerdo mal, venía a decirte que había una regla en esa prisión, que cuando la temperatura bajaba de menos 25 grados, ese día los presos no salían a trabajar a la intemperie. Y es un día muy frío, están esperando que baja a menos 25 grados, pero solo baja hasta menos 23 grados, y entonces les hacen salir a trabajar. Y te va contando el día a día, con todas las penurias que viven en la cárcel, los recuerdos de este hombre corriente, que es un zapatero que no tiene ninguna conciencia de haber hecho algo contra su país, sino que al revés, que ha combatido y cayó prisionero y ya está. Y es un libro bastante tremendo. El libro más famoso de Solsenice se llama Archipiélago Gulat, pero es un libro muy grande, donde habla otra vez de la prisión, de su experiencia, que también lo estuvo encarcelado. Y este es muy grande y ya no me he atrevido con él. Pero bueno, puede ser una lectura interesante. Vale, también en Twitter, cuando comenté esto a literatura rusa, dije que me interesaba y tengo curiosidad por el catálogo de una editorial española que se llama Automática Ediciones, que está especializada en literatura rusa del siglo XX, diría, y son libros muy bonitos, y me llegan los dosieres de Pirenza a mi correo. Nunca he leído ningún libro suyo y la verdad es que me gustaría hacerlo. Me recomendaron, por ejemplo, un libro de un escritor de esta editorial que se llama Vladimir Voinovich, que se llama Moscú 2042, que es una distopía que habla de una especie de futuro en Rusia en el que el comunismo no ha caído. Y es una novela irónica sobre esa expansión en el siglo XXI del comunismo. Y hasta aquí. Creo que voy a dejar un enlace sobre un enlace a Automática Ediciones por si a alguien le interesa, porque yo no he leído nada. Y si alguien ha leído libros de Automática Ediciones y me quiere recomendar alguno, además de este Moscú 2042, pues estupendo. O libros de literatura rusa que yo no he leído, estupendo. Aquí he dejado mis dos últimas novelas publicadas. Esto no es Bambi, de la editorial sevillana Matt Clayt y Parker. Y Caminaré entre las ratas, de la editorial madrileña Carpe Nocten. Esta habla sobre el mundo laboral, con seis voces narrativas, de cuando yo era auditor de cuentas. Y esta habla de la crisis de una persona, que es una voz narrativa única, es una novela más larga. Y habla de su relación con la religión, con la pareja, con el sexo, con los trabajos. Es una novela como, intentando ser total, ambiciosa, si os interesa. Voy a dejar enlaces arriba, por si alguien quiere ver los vídeos que grabé hablando de estas novelas. Y bueno, pues hasta aquí el momento spam del vídeo. Y hablamos de literatura rusa, si queréis, aquí. Y me voy a despedir, y ya pues me comentáis qué tal. Bueno, pues hasta la siguiente. Hasta luego. Adiós.